hola bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver por qué es importante automatizar pruebas mi nombre es alfredo bazo soy ingeniero de telecomunicaciones por la universidad de sevilla y lleva aproximadamente 2013 trabajando en el mundo del software actualmente trabajo en una compañía americana llamada cross vale en la que ofrece pues distintos servicios a empresas de distintos de distintas envergaduras mi rol dentro de ella es de qa o de ingeniero de pruebas de automatización os dejo también mi perfil de linkedin para cualquier consulta que queráis hacerme que no esté relacionado con los cursos bueno porque es importante o porque os recomiendo automatizar pruebas pues en primer lugar su gran ventaja es el tema de la regresión de las pruebas de regresión nos va a permitir ejecutar pruebas de regresión de una manera muchísimo más rápida y durante en cualquier momento del día y 24 7 no es necesario que una persona esté físicamente presente para ello además mejora la relación entre ahorro e inversión ya que bueno inicialmente como veremos después la automatización de prueba requiere una inversión más grande inicialmente que las pruebas manuales pero veremos que según se van ejecutando o cada vez que aumenta el número de ejecución de estas pruebas automáticas el ahorro de costes y de recursos y de tiempo es más que evidente además como vamos nos va a permitir ejecutar de una manera más rápida y más frecuentemente pruebas de regresión vamos a detectar errores de funcionalidades que ya existían vale entonces además pues nos va a ahorrar muchísimo tiempo y va a mejorar la fiabilidad de nuestro proyecto y de nuestro software ya que las pruebas se van a ejecutar más a menudo y la detección de errores va a ser mayor y además de una manera también evidente pues vamos a conseguir incrementar la cobertura de las pruebas ya que vamos a ir introduciendo pruebas automáticas que se van ejecutando con mucha más frecuencia que las pruebas manuales ya que son más rápidas se pueden ejecutar 24 horas al día y 7 días a la semana y bueno en cuanto al coste como comentaba anteriormente pues supone una mayor inversión inicial vale comparado con las pruebas manuales pero este este ratio de ahorro e inversión pues va aumentando según va aumentando el número de ejecuciones de que se van haciendo de estas pruebas automáticas hasta aquí este vídeo sobre la automatización de pruebas espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo sobre la automatización de pruebas a clic en el botón y acceder al curso en open webinar